Este es uno de los métodos más potentes que he utilizado en mi vida. Pruébalo y me cuentas. Pero hay una regla. Debes confiar en ti. Si no confías, no ocurre. Eres creador de cada momento de tu vida. Vamos con ello. Preparados porque empezamos. Coge un cuaderno, una libreta y empieza. Yo lo voy a hacer en pizarra para explicarlo mejor. En el centro pones la primera letra de aquello que quieres manifestar. ¿Quieres manifestar una casa? Entonces pones la C. Aquí tengo mi C. Ahora vamos a hacer alrededor de esta letra un campo magnético de protección para que esté protegido. ¡Listo! Vamos a cerrar los ojos por un minuto y vamos a poner energía positiva en nuestro deseo. Así, como sintiendo que ya lo tienes. Hecho. El siguiente paso es dividir nuestra hoja en dos partes. Significa muy bien cada detalle. Casa, grande, blanca, habitaciones, baños, cómo son, qué color. Todo lo que quieres tener en esa casa. Con pelos y señales. En la otra columna vamos a poner todas las emociones que nos hacen sentir que hemos manifestado aquello que queremos. En presente. Estoy alegre, tengo paz, descanso. Y escribes todas, absolutamente todas, todas, todas. Tienes que sentirlas de verdad. De verdad sintiendo esas emociones. ¿Qué quiero decir de verdad sintiéndolas? Si tú no lo crees, el universo no lo va a creer y no te lo va a enviar. Siéntelo. Escribiéndolo, adelantamos ese proceso y sentimos la emoción. Hacemos bajar la emoción a nuestra vida y confirmar a ese campo energético de creación que ya lo tienes. Finaliza tu carta con agradecimiento. Gracias, gracias, gracias. El tres es creación. Muy importante que esta carta, este escrito, la lleves contigo, la sientas, la leas cada día, la visualices y sobre todo mantengas ese sentimiento. Y si eres creador de tu vida, puedes crear lo que quieras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!